Mi nombre es Alberto Eliezer Palechor Palechor, en este momento soy el jefe de la sección de talento humano de la industria licorera del Cauca. Para mí la industria licorera del Cauca significa un espacio de aprendizaje, de relaciones, de amistad, de compromisos. La licorera es una empresa que le brinda los recursos en salud, educación, deporte y recreación a la gente del departamento del Cauca. Por eso la importancia que debemos de tener de conservar y que ojalá esta empresa cada vez siga más adelante de lo que pronto ha estado. Agradezco la oportunidad en este momento de la administración actual en cabeza de la doctora Maribel Perafán Gallardo, una persona que ha llegado con un direccionamiento estratégico de la empresa que tanto se requiere. Yo ingresé en el año 1998, el 8 de enero, ingresé en el mismo cargo que actualmente desempeño, ya pues con unos días a adquirir pues el derecho a la pensión que gracias a Dios pues se puede o se va a lograr. Me voy muy agradecido de la empresa, me voy demasiadamente agradecido con todo lo que generó para nosotros, para nuestra familia, para nuestra familia directa, para una serie de personas que confiaron en nosotros desde aquí. Muchas gracias a todos ellos que permitieron que estuviéramos acá en este proceso. Gracias a todos, mil gracias, me llevo un agradecimiento infinito y con deseos por supuesto de aportarle mucho más desde espacios externos.